Hola que más amigos de Como Configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar como eliminar varias fotos en nuestro LG Optimus L4 Este procedimiento también es útil en las versiones L3, L2 o seguramente en las versiones nuevas que salgan de este teléfono Básicamente hay tres formas de eliminar fotos Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den clic allá abajo donde dice suscríbete, suscríbete o suscripción Es completamente gratis y de esa manera pueden estar al tanto de nuestros videos y dejarnos preguntas, comentarios o sugerencias También pueden visitar nuestra página web trucosparacelulares.com La que pueden ver aquí, trucosparacelulares.com Ahí encontrarán una lista completa de todos los videos que hemos realizado de este teléfono y de otras marcas Entonces para eliminar las fotos, la primera opción más fácil de hacerlo es ingresando a la cámara Si ingresamos a la cámara del teléfono, pues obviamente a través de la opción de acá abajo, de la izquierda Pues vamos a poder ver las últimas fotos que hemos tomado Y en esa misma orden de ideas, pues eliminar las últimas fotos que hemos tomado Simplemente la seleccionamos, le damos clic acá arriba en el tarrito basura Y en donde nos pregunta eliminar archivo, le damos sí Esta opción básicamente nos permite eliminar una foto individualmente Y las últimas que hemos tomado Otra forma también de eliminar las fotos, como pueden ver Es por ejemplo, cuando estamos viendo una individualmente Con los dos dedos, hacemos como un movimiento así Y aquí podemos verla rápidamente Y únicamente, no es sino la que queramos eliminar La empujamos para arriba Y listo, así vamos borrando, empujándolas para arriba Y simplemente nos salimos Y listo, así también podemos eliminar las fotos Si queremos eliminar varias fotos a la vez O un grupo de fotos, o un álbum, o varias fotos más en una fecha específica Pues ya debemos ir a la galería Buscamos la galería, ingresamos a ella Aquí tenemos la galería de todas las fotos distribuidas por álbumes También lo podemos distribuir por fecha y hora Y eso también nos ayuda pronto a establecer qué fotos queremos borrar Por ejemplo, queremos borrar las fotos que tomamos en un día en específico O en una fecha en específica De pronto en esa fecha fuimos a un paseo Y queremos borrar esas fotos que coinciden con esa fecha O borrar las fotos por álbumes Ya sea cualquiera de las dos opciones Para borrar un álbum Simplemente le damos clic acá abajo en hacer rayitas Le damos borrar y aquí me sale la opción de seleccionar los álbumes individualmente O si le doy aquí seleccionar todo Estaría seleccionando todos los álbumes Y de esta manera podría estar borrando todas las fotos del teléfono Vamos a darle aquí cancelar Porque no quiero borrar todas las fotos del teléfono Digamos que quiero ingresar a un álbum en particular Este Si quiero eliminar las fotos individualmente de este álbum Simplemente ingreso al álbum Luego le doy aquí borrar Y él me permite luego seleccionar Las que yo quiero eliminar de manera individual Ahí seleccioné tres Luego le doy borrar Y así de sencillo también podemos eliminar fotos Y la tercera y última forma de eliminar fotos Que es más compleja Es ingresando por el administrador de archivos Vamos a buscarlo donde está Aquí está el administrador de archivos Aquí ya sabemos Debemos saber en dónde están las fotos Si están en el teléfono Que es el SD0 O si está en la SD externa Según el caso debemos buscar la carpeta que se llama DSM Y en esa carpeta es que van a quedar todas las fotos Aquí tenemos las últimas fotos que hemos tomado Y que han sido almacenadas en la SD Simplemente le damos clic aquí en el tarrito Para que me salga la opción de seleccionar las que yo quiero borrar Luego le doy a aceptar Y así de fácil ya hemos borrado también fotos Básicamente eso es todo por este video Muchas gracias por ver nuestro video No olviden suscribirse a nuestro canal Y visitar nuestra página web Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.